Hay un racismo soldallado en Puerto Rico. El que no sabe, no se imagina lo que ese niño o esa niña, con ese evento tan sencillo, cómo eso puede cambiarle la vida. A veces entonces tú no sabes dónde encajas, o soy negra o soy blanca. Me dijo, mira, es que en ese nivel no creo que lo que hay vas a poder pagarlo. Mira este negro. Y luego de todo este proceso, mi niña atentó contra su vida. Yo tuve hasta un novio que le encantaba cuando yo tenía las pelucas y el pelo lacio, no le gustaba cuando yo tenía riso. Y entonces la mamá dijo que no, que me tenían que venir a buscar. Y yo me sentí rechazada, yo dije, o sea, ya estamos aquí, no podemos quedar, que yo no cabía, se quedaron todas menos yo. Sabemos que lamentablemente nuestras vidas y nuestros cuerpos representan una amenaza para el resto de las personas. Y que de eso puede depender nuestra vida o nuestra muerte. Hablemos de la experiencia de atravesar el mundo en un cuerpo negro. ¡Ajinos de la experiencia de atravesar el mundo en un cuerpo negro! I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racial, with its doubler, having his lips dripping with the words of interposition and notification, one day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. We are going to watch non-violence and peacefully. Let the nation and the world know we are tired now. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle. We have been treated for a long time for peace. So I have a dream today. Félix tiene 14 años. Él es natural de San Juan. A sus apenas 9 años, Félix fue víctima del racismo y usted ni siquiera se imaginará por parte de quién. En pleno siglo XXI, la pregunta es ¿por qué? En un mundo absolutamente tecnológico, con redes sociales e inteligencia artificial, el racismo sigue teniendo un protagonismo realmente aterrador. ¿Por qué el color de la piel sigue siendo utilizado como un elemento para intentar definir el valor de un ser humano? Hoy, junto a Félix, vamos a discutir un problema del que nadie quiere hablar en Puerto Rico, pero que sigue siendo un punto en la agenda escondida de nuestro diario Que Hacer. ¿Es Puerto Rico hoy un país racista? ¿Vamos a seguir ocultándolo o finalmente estamos listos para descubrir la verdad? Siempre una pregunta ronda esta historia. ¿Cómo se manifiesta el racismo? Las bromas, el lenguaje popular, los decires coloquiales o simplemente las miradas acusadoras. Por alguna razón sin explicación, el color de la piel genera la percepción equivocada. En Puerto Rico se manifiesta el racismo de unas maneras abismales y se van, ¿verdad? Hay como unas capas. Definitivamente el asunto de clases es muy importante y más en una sociedad donde está tan empobrecida. Pero reconozco que la cantidad de personas negras que viven empobrecidas y que sufren tanto el racismo como el clasismo están de la mano y es la mayoría de la población y de la comunidad negra. Son issues que no se pueden separar. Yo recuerdo un refrán que lo compartí hace un tiempo atrás que en algunas áreas de Puerto Rico todavía sigue vigente. Y a mí me marcó en gran manera que decía, el negro siempre la hace, a la entrada o a la salida, pero la hace. ¿Y qué significa esto? Significa un comentario sumamente racista. Este es el vidrio no es blanco, yo soy negro. Así que cuando yo iba a algún lugar siempre estaba a la expectativa de qué podía ocurrir. Y en muchas instancias mi comportamiento era de estar lo más pasivo posible para pasar por desapercibido. Tememos que alguien se ofenda al ser llamado negro, que es peor, porque estamos asumiendo que decir la palabra negro, que es una palabra que simplemente describe algo, sea algo negativo. Porque sabemos el peso social que tiene. Entonces, cuando la gente tiene miedo de usar esa frase, se detiene, se le tranca la garganta y la punta de la lengua, porque saben en el fondo lo que ese término significa en términos de la estructura social en la que vivimos. En la medida en que esa raíz no se dignifica, tampoco se conoce, no se reconoce, El efecto es que la población entiende que lo correcto es esconderla, no hablar de esto, blanquearla, no reconocerla. Y esto empieza desde el sistema educativo. La primera lección que reciben es en el momento en que fueron esclavizados. No reciben información sobre nuestros ancestros en África, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas sociedades antes, cómo eran antes de la colonización, antes de la esclavitud? Esta negación, porque realmente es una negación que continúa. Eso hace, afecta la identidad, la autoestima, sobre todo nuestros niños que no están viendo figuras afrodescendientes con las cuales puedan identificarse. De hecho, muchas figuras importantes puertorriqueñas que son afrodescendientes los pintan como si fueran blancos. O sea, realmente en el caso nuestro es muy excepcional. Aquí en Puerto Rico, en restaurantes, a veces he ido y voy a un restaurante y me preguntan ¿qué vengo a hacer a un restaurante? A comer, por ejemplo. A comer y sin darme las buenas tardes, con caras así como ¿qué hace esta persona aquí? En varios lugares que he ido, llego y en vez de darme las buenas tardes y preguntarme ya asumen que o soy del mantenimiento o asumen que soy del vale parking o asumen que soy de los que trabajan y tienen que entrar por la parte de atrás. Y eso, no hay nada malo con eso. El trabajo es honroso y yo respeto todas las profesiones. Pero ¿por qué asumes que yo soy algo por lo que ves? Como me decían a mí, la negra, blanca. ¿Te decían? ¿Qué pensabas cuando te decían eso? A veces entonces tú no sabes dónde encajas, o soy negra o soy blanca. El español nos provee la palabra degradar, que la podemos usar perfectamente para decir que queremos llevar a algo a un nivel más bajo. Cuando decimos denigrar, claramente estamos diciendo bajar al nivel de negro. Y esa es una palabra que se usa todos los días, que yo estoy segura que la mayoría de las personas no la utiliza con la intención racista que hay detrás de la estructura de las palabras. Pero uso este ejemplo porque insistimos en no asumir que hay racismo dentro de nosotros porque no lo vemos. Pero el racismo está dentro de nosotros precisamente porque no lo vemos. Y funciona precisamente porque estamos ciegos a él. Otro ejemplo que es reciente y es para las nuevas generaciones. Yo tengo un sobrino que tiene 23, 24 años. Y su novia lo dejó porque la familia le dijo que no quería un novio negro en su casa. Hay un racismo soldallado en Puerto Rico. Realmente adquirimos la casa a principios de septiembre. Eso es correcto. A principios de septiembre esa casa estuvo mucho tiempo sola. Llevó una limpieza profunda. Estuvimos un promedio de un mes para poder habilitar la casa. Nos mudamos el 30 de septiembre. Esa fue la primera noche que estuvimos allí. Y pues tan pronto como el día 1, teníamos la policía en la casa de madrugada. Pues con una citación, con una acusación de nuestra vecina que nosotros le habíamos hablado malo. Y nunca habíamos tenido contacto ni tan siquiera visual con esta señora. No sabíamos de quién se trataba. Y nos estaban ya acusando a nosotros de haberle hablado malo a ella. Luego yo te diría que como para febrero por ahí, es que comenzó con estos insultos. Digo, de antemano. Ella cada vez que me veía, pues me gritaba negro sucio. Yo me asomaba al balcón y cada vez que tenía la oportunidad de verme, pues lo aprovechaba. Negro sucio y era como que despectivo. Negro sucio, bien burlona. Negro sucio, tú eres un negro sucio, lo oíza. Y ese era el tipo de expresión. Pero en su momento pues uno decía, pues una señora mayor. Uno piensa, ¿verdad? Que a la mujer tiene sus facultades mentales, etcétera. Uno pues trata de ignorar la situación. Pero entonces ese ataque se vuelve más directo. Porque entonces empieza a atacarla a ella. Diciéndole, tú eres una puerca. Tú eres una sucia porque te casaste con un negro sucio de lo oíza. Y empieza a atacar entonces la hija que tenemos en común. La mediana, que es la, ¿verdad? Más o menos de mi color. Y ya cuando la ataca a ella, yo dije, espérate, hay que ponerle un detente a esto. Aún así pues tratamos como que de ignorar la situación. Teníamos los casos en el tribunal pendientes por los ruidos innecesarios. Y todo esto se mezcló. Cuando viste ese dibujo, que está tu niña allí representada según la idea de esta señora, ¿qué pensaste? Yo lo que más sentí fue frustración. Frustración. Realmente no lo creía. No lo creía. O sea, yo veía eso y decía, yo no puedo creer que esto se esté dando. Que esto sea real, que esto lo esté viviendo yo. Que involucre a mi hija. Una indignación, un coraje. Un coraje grandísimo, grandísimo. Porque se trata de mi hija. Y no, no, no es lo mismo el manejar una situación como esa para que mi hija tenga que manejar eso. Aparte de eso, pues el hecho de que ella esté gritando. El que coloque el dibujo es como que certificar que se trata de ustedes dos. O sea, ya no hay forma de cómo yo decirle a la nena. Eso ya es cosa de ella. A lo mejor ella se lo está diciendo otra persona. O buscar la forma de cómo evitar que ella lo sienta directo hacia ella. Lo está viendo en un dibujo. Y está colocado exactamente hacia el balcón de mi casa. Con una distancia de menos de 10 pies. Donde la única casa que hay ahí es la mía, aparte de la de ella. Aparte de todos los demás que colocó, porque tenía otros en el balcón de ella. En un poste, en el mismo poste que ellos iniciaron la controversia de ellos. También tenían colocado otro muñeco. Pero es frustrante. O sea, la frustración es enorme. Enorme. ¿Y qué reacción tuvo la nena cuando vio ese cartel? Y tal vez interiorizó. Caramba, es que esa soy yo, según esta señora. Pues mira, la primera reacción verbal que ella tuvo. Yo creo que fue sumamente madura. Me dijo, mami, pero si a ella le molesta mi color. Porque entonces ella se queda viviendo ahí. La que se debe de ir es ella. Porque a mí no me molesta el color de ella. Es a ella la que le molesta mi color. Esa fue la inicial. Y yo creo que fue de una forma sumamente madura. El que me haya dicho eso. Y pues, yo según esa misma, ese mismo, esa misma expresión. Que ella tuvo, pues yo por ahí mismo me dejé llevar. Y traté de hacerle saber a ella. De que no todas las personas piensan igual. Era la primera vez que ella pasaba por una cosa como esa. Le expliqué un poco más allá de este tipo de personas que sí que existen aquí. Y yo diría que poco a poco es que esto se ha ido agudizando en ella. Al punto en que ella no quiere. Bueno, recientemente tuvo su cumpleaños y ya no quiso invitar amistades de ella. A la casa. O sea, por lo menos hacerlo de decirle tres amiguitas tuyas. No, ella no quiere que se den situaciones ni que se expongan esas niñas a que la vecina le grite o salga con algún tipo de gesto inapropiado. La nena siente mucho bochorno. Incomodidad. Aparte de lo que son los radios que ellas han aprendido, lamentablemente, a vivir, a dormir, a coger su clase con ellos prendidos todo el tiempo. Que yo me siento defraudado por el sistema de este país, sistema de justicia. Siento que no tan solo me ha dado de la espalda a mí, sino que a mi familia. Esta situación me ha demostrado a mí que pesa más una alegación falsa que algo que pueda yo demostrar y probar que está sucediendo. Que atenta contra la estabilidad psicológica de mi hija, en particular de mi hija. O sea, esto tiene que haber algún método, tiene que haber alguna forma de como hacerlo en que la conducta está mal. O sea, no hay nada ni que señale tan siquiera de que eso está mal hecho, no. No, esto es algo con lo que hasta el sol de hoy hay que vivir, hay que lidiar. Hablemos de raíz. De esa línea curva que va desde el tronco hasta el centro de la tierra, nuestra tierra. Hablemos con coraje, con rabia, con incomodidad. Hablemos con gozo, con belleza, con dignidad. Hablemos de la experiencia de atravesar el mundo en un cuerpo negro. De pieles negras, cabelleras negras, gloriosas vidas negras a la que la historia todo les debe. Porque todo les ha quitado. Hablemos de la cultura mestiza nuestra que insiste en negar que algunas vidas fueron esclavizadas y otras no. Hablemos de eso que todos sabemos. Eso que vivimos en la sala de la casa, ahí en la mirada prejuiciosa. De la cultura tan arraigada del, con mi nena no. Y del pelo rizo que algunos llaman poco profesional. Hablemos de esas frases tan dolorosas. Es negrito, pero bueno. Es negrita, pero bonita. Hablemos del puño en las entrañas que es escuchar ese y otros tantos peros. Seamos valientes y tengamos esta conversación de una buena vez. El tiempo es ahora. Basta ya de hablar de negritud solo desde el folclor. Sí, muchos somos artistas. Pero también intelectuales, científicos, abogadas, ingenieras, empresarios, líderes en cualquier saber. Hablemos de mi familia, si también es la tuya. Miguel Enríquez. Eleuterio Derques. Celestina Cordero. Martina Arroyo. Arturo Alfonso Schomburg. Nivita Vientos Castón. Isabel Ocenón. Silvia del Pillard. Rafael Cortijo. Catalino Tite Curet Alonso. Victoria Espinosa. Momen. Roberto Clemente Walker. Adolfina Villanueva. Mayra Santos Febres. Víctor Rivera Hernández. Marta Moreno Vega. Yolanda Arroyo Pizarro. Abilda Sterling. Ismael Cruz Córdoba. Anairma Rivera Lassen. Cezanne Cardona. Xavier Valcárcel. Y Alma Yariela Cruz. Entre tantos y tantas más. Hablemos desde la conciencia de que el racismo sí existe. Porque así es la sociedad. Y eso nada tiene que ver con las bondades de tu corazón. Uno nunca puede ver el color de las aguas en donde nada. Hablemos con nuestros ancestros. Hablemos desde el centro del estómago. Hablemos de los niños que se bañan en blanqueador para borrar su historia de la piel. Hablemos también desde el amor. Hablemos de la belleza y del gozo de ser todos hijos e hijas del Wakanda soñado. Hablemos con la sonrisa a boca de jarro porque se habrá podido morir nuestro rey. Pero el legado de dignidad de tantas panteras negras sigue vivo. Hablemos hasta el cansancio. Hasta la extenuación total. Hasta que la llama de esta conversación urgente se extinga. Y las cenizas dibujen una sola palabra. Humanidad. 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 Hola. Te voy a hacer unas breves preguntas y vas a contestar lo mejor que tú puedas, señalando a la izquierda o a la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Cuál es la muñeca linda? ¿Cuál es la muñeca blanca? ¿Cuál es la muñeca negra? Toma la muñeca que más se parece a ti. ¿Cuál es la muñeca? ¿Cuál es la muñeca? ¿Cuál es la muñeca que más se parece a ti? ¿Cuál es la muñeca? 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 ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Cuál es la muñeca linda? ¿Cuál es la muñeca blanca? ¿Cuál es la muñeca negra? Toma la muñeca que más se parece a ti. ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Cuál es la muñeca linda? ¿Cuál es la muñeca blanca? ¿Cuál es la muñeca negra? Toma la muñeca que más se parece a ti. ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? Toma la muñeca que más se parece a ti. ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca linda? ¿Cuál es la muñeca blanca? ¿Cuál es la muñeca negra? Toma la muñeca que más se parece a ti. ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? ¿Con qué muñeca te gustaría jugar? ¿Cuál es la muñeca buena? ¿Cuál es la muñeca mala? ¿Cuál es la muñeca linda? ¿Cuál es la muñeca blanca? ¿Cuál es la muñeca negra? Toma la muñeca que más se parece a ti. STUEL porque aunque no es un documento que pretenda ser científico, tiene un valor en sí mismo, sobre todo probablemente para reflejar la realidad de muchos hogares en el país. Sin duda invita a la reflexión porque estamos viendo las respuestas de niños de diferentes edades y de diferentes áreas de la isla que están reaccionando a unas preguntas que pueden parecer muy simples pero que tienen que ver con su identidad y con la construcción que ellos tienen acerca de la raza, la discriminación, entre otros factores que se están midiendo a través de esta prueba. ¿De lo que usted vio, qué es lo más que le llamó la atención? La diversidad de respuestas porque algunos niños parecían muy cómodos al responder y algunos niños guardaban mucho silencio. Así que me dio la impresión de que algunos niños ya han estado expuestos previamente al conocimiento sobre la identidad, la raza, la cultura en sus hogares y que otros niños quizás no han tenido tanta exposición a estos temas. ¿Qué cosa usted cree que pasó después de la prueba? Claro, pueden haber sido muchos los panoramas de los niños cuando salieron luego de aquella evaluación. Probablemente y sin duda alguna es una invitación a la reflexión porque muchos padres deben estar preguntándose por qué mi hijo o mi hija respondió esto y es que el aprendizaje es resultado de lo que ven en el hogar pero también de lo que ven en la escuela, en la comunidad, sus pares y los medios de comunicación. Así que los padres deben estar cuestionando cuán bien o cuán mal lo han hecho y cómo podrían mejorarlo. Pero cabe destacar que esto no es una responsabilidad únicamente de los padres, es una responsabilidad ciudadana y comunitaria de hablar y hacer conscientes estas diferencias sociales que nos aquejan a todos. ¿Podemos obtener información, doctora, de las respuestas que los niños y niñas dieron dependiendo de la edad de estos niños? Aunque tengo entendido que fue de la edad de los 6 años que estaban los participantes de esta entrevista, podemos ver que quizás hay ambivalencia o que son las respuestas más espontáneas y más heluinas porque no tienen un constructo claro de lo que implica el responder el muñeco negro, el muñeco blanco. Así que, sin embargo, cuando evaluamos las respuestas de los niños más grandes de 11 y 12 años, eran respuestas mucho más complejas. Incluso estos niños más grandes seleccionaban ambos muñecos o se abstenían de responder. ¿Estas respuestas qué nos dicen? Nos dicen que el racismo o el tema racial no necesariamente es el más que se está hablando en nuestras casas. Hay una necesidad de abordar el tema y de abordarlo con un conocimiento adecuado porque, si bien hemos visto en los Estados Unidos que es un tema que constantemente se está hablando y se está tocando, la segregación racial y ciertos grupos que es mucho más marcado que en Puerto Rico, hay como una necesidad de abordar el tema y normalizarlo. Porque típicamente lo que ocurre es que evitamos este tema, es un tema que no es cómodo de hablar necesariamente, pero el hecho de normalizar y este discurso donde todos somos iguales lo que hace es crear una segregación y una separación aún más amplia porque estamos condenando entonces las diferencias y no se trata de que todos seamos iguales, se trata de que todos tengamos los mismos derechos y el mismo acceso. Nelson Mandela una vez dijo, la educación es la herramienta más importante que puedes usar para cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la educación, sobre todo de la historia, en un país como Puerto Rico, tiene enormes vacíos, particularmente cuando hablamos de nuestro origen? ¿Cómo educar adecuadamente las nuevas generaciones cuando al hablar sobre los negros y las negras solo decimos, vinieron de África o todos fueron esclavos? ¿Qué pensaría usted si le digo que solo el 15% de los pueblos negros que llegaron a esta isla fueron esclavizados y el resto vivió en total libertad? Quería comenzar la conversación preguntándole si usted está de acuerdo con la premisa de que en Puerto Rico hay un problema de racismo. Estoy totalmente convencido que eso es cierto. ¿Sabe que estábamos mirando estos manuales de láminas que utilizan los estudiantes como parte de las asignaciones, y entonces veíamos este de la historia de Puerto Rico y uno veía la portada y, no sé, como que algo faltaba. ¿Le parece que falta algo? Sí, es la lectura tradicional Rivera Zaniel. Pero es la que se utiliza, ¿no? Es la que se utiliza. ¿Qué falta que hiciera algo si usted cree que falte algo? Mira, nosotros estamos viendo solamente al indio y estamos viendo al español y no estamos viendo al negro. Y este es el manual oficial. Y este es uno de los recursos que ha utilizado históricamente el Departamento de Educación. Y entonces cuando uno lo abre, pues va ojeando las páginas y ve diferentes aportaciones de estas culturas que se supone que son parte de lo que somos los puertorriqueños y vemos a los indios y vemos a los españoles. Entonces, y cuando llegamos a las pocas láminas de los negros, pues lo que aparece es el periodo de la esclavitud y poco más. Y esto es interesante porque la historia, y esto es un refrán de campo, me van a perdonar, la historia es quién la dice y cómo la dice. Y a quién le conviene ese discurso. Y estos manuales me causan curiosidad. ¿Esto lo producen quién, estos manuales? Estos son compañías privadas. Compañías privadas y esto el propio gobierno certifica que pueden ser utilizados. Certifica que pueden ser utilizados. Que son adecuados. Y en ese proceso de certificación no se les dice, mira, te falta algo. Y no ocurre por lo que habíamos hablado anteriormente. El Departamento de Educación para cuando vaya a estar adquiriendo libros en el proceso competitivo, en lugar de estar atendiendo específicamente a productos que ya existen en el mercado, posiblemente pedirle, yo quiero unas maquetas de libros, voy a hacer la evaluación crítica y voy entonces a solicitar de los cambios. ¿Usted cree que entonces la solución está ahí? En que el departamento o produzca sus propios libros o los libros que pida el sector privado, tiene que abrir el espacio para que el departamento haga modificaciones al contenido. Eso es correcto. Para que no pase esto, por ejemplo. ¿Y cuán cerca estamos de eso? Estamos tan cerca como en la medida que tengamos un grupo de evaluadores de material didáctico con el pleno conocimiento de lo que nosotros estamos hablando. Para posiblemente algunos ve el cuaderno y no ve nada. Entonces... Eso es parte del problema, secretario. Eso es parte del problema. Que la gente no ve que hay un problema. No ve que hay un problema. Generalmente el estudio de la presencia de los afrodescendientes como que termina con la abolición de la esclavitud. ¿Y qué pasó luego? Pues un gran vacío en muchos libros de historia. Sí, es terrible. Y realmente el problema también es la falta de ilustraciones, sobre todo a nivel de escuela elemental, ¿verdad? Porque a nivel elemental es donde los estudiantes primero comienzan a escuchar, ¿verdad? Sobre la formación del pueblo puertorriqueño. Y a ese nivel las ilustraciones son importantísimas. Y nosotros nos dimos a la tarea de mirar cuáles eran las ilustraciones que existían. Y predominantemente lo que existía en términos de ilustraciones eran cosas como estas, ¿no? O sea, imágenes de subyugación africana y de actividad taína, ¿verdad? Y entonces encontramos también contenidos que yo misma no lo podía ni creer. O sea, contenidos que decían que los ancestros africanos tenían unas características físicas en común. Y así listaba las características, ¿verdad? Nariz ancha, labios gruesos y otras cosas así como estatura bajita. O sea, cosas que realmente no... Y además incluía características de personalidad. Esto estamos hablando, ¿verdad? De textos que se están usando por nuestros estudiantes. Donde decía que a los africanos les gustaba el baile, la música y la narración de historietas. Que ni siquiera es historia, ¿verdad? Esa palabra historieta implica que son casi como mentiras, ¿verdad? O leyendas. Afecta la identidad, la autoestima, sobre todo nuestros niños que no están viendo figuras afrodescendientes con las cuales puedan identificarse. De hecho, muchas figuras importantes puertorriqueñas que son afrodescendientes los pintan como si fueran blancos. O sea, realmente en el caso nuestro es muy excepcional. De que se pinta como blanco y tú no te das cuenta hasta que ves una foto de que, mira, el piso era negro, Ramón Emeterio Betán se era negra. Julia de Burco se autoidentificaba en su poesía como una mujer negra puertorriqueña. Así que, realmente, cuando uno empieza a ver un factor como el que ha habido un proceso muy deliberado de eliminarlo de la historia, no reconocer la contribución a todos los aspectos de nuestra producción cultural. Puerto Rico no habría boleros sin los afrodescendientes. O sea, estoy siendo bien. Puerto Rico no habría boleros sin los afrodescendientes. No saben de la bomba y la pena, pero ni siquiera boleros. Las personas que dicen que, verdad, que a mí me río porque es como preguntarte si es racismo. La pregunta es qué vamos a hacer, no con el racismo, pero, por ejemplo, pregúntense por qué, por ejemplo, los libros de historia, de educación pública y privada, solamente se enfoca la persona negra en la esclavitud. No hablamos de que hay líderes, artistas, ingenieros, doctores, presidentes, gentes en todos los saberes negros, ¿no? Entonces, es un niño negro que cree y ve en un libro, piensa que solamente es eso. Cómo al día de hoy, en nuestro país, todavía se cuestiona el físico de la persona negra, ¿no? Hombres y mujeres, especialmente las mujeres con los pelos rizos, cuando se habla de que no es profesional o no se ve bien un pelo rizo. Cómo al día de hoy, volviendo a la educación, tenemos, por ejemplo, el Teatro Tapia en el Viejo San Juan, y nadie conoce quién es el Euterio Derques. Conocemos de José Ferrer, pero no de Juan Hernández. Conocemos del Pirata Cofresí, pero no de Miguel Enríquez. Es una larga lista de personajes importantes o personas importantes en nuestro país que han sido olvidadas y no se les da la importancia que merece. Cómo preguntar si todavía hay racismo cuando hay pueblos como Loíza, donde los jóvenes no tienen acceso de transportación para el área metropolitana, porque el joven de Loíza que quiere estudiar o la joven, que quiere estudiar en el área metropolitana y no tiene carro propio, que parece un lujo, pero hay personas que no tienen carros familiares, o el carro está, el papá o la mamá tiene que trabajar. Como al día de hoy, hay unos pueblos como Loíza que no tienen acceso a una transportación para que esa persona pueda accesar a una buena educación. Eso no es casualidad. Cómo imaginarte de lo que eres capaz. Si vamos a un salón de clases en la Universidad de Puerto Rico, yo que he sido profesora allí varias veces, y observo y cuento cuántos estudiantes negros hay en mi salón. Hay pocos cuando hay algunos. Y tengo que preguntarme, ¿por qué los jóvenes negros y negras de Puerto Rico no se sienten convocados a ocupar este espacio? Con todas las virtudes que tiene la Universidad de Puerto Rico y el sistema de educación superior en la isla, ¿qué tiene que hacer para que el joven y la joven negra en Puerto Rico se sienta bienvenido en estos espacios, aspire a ocuparlo, se sienta que esos espacios le pertenecen? Hay mucha ignorancia en cuanto a nuestra música. Tú le preguntas a alguien, no saben nada de nuestra música. Cualquier persona va y dice un embuste y se lo creen. Porque no saben nada. Tú no sabes nada, pues todo lo que te digan y suene bien, tú lo crees. Entonces, yo fui a darle una charla a los compositores de conservatorio y voy con mi computadora y con mi composición y un barril de bomba. ¿Conocen bomba? Sale uno, bomba plena. Lo mismo que me estás diciendo. Bomba es una cosa y plena es otra. Ah, bomba. Ah, tum, 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 tum. Bomba no es un ritmo. Bomba es un género musical. Entonces, así estamos hablando de los compositores, futuros compositores, estudiantes del conservatorio. Si tú eres músico y no sabes nada de tu cultura, pues imagínate cómo tú puedes ir a España, a Alemania, a donde sea, y cuando tú llegas ahí te pregunten cómo es la música de donde tú vienes. Porque los cubanos saben su música, los argentinos saben de su música, los brasileños conocen sus raíces y su música y pueden hablar de lo de ellos. Entonces, la parte racial, que eso es de lo oíza de los negros, que no, que es un trovador acá, y tú eres un negrito de lo oíza trovando. Cuando todo se puede. Claro. Hablas de esa enciclopedia de la que hablábamos ahorita. Ese proyecto, ¿tú se lo has presentado al Departamento de Educación o a alguien en el gobierno para que lo acoja como suyo? La idea era, casualmente, que estuvieran en todas las escuelas de Puerto Rico y que lo usaran de referencia para dar un curso de música puertorriqueña que no dan. Para que los niños y los jóvenes aprendan de su cultura. Yo hice una gira por toda la escuela libres de música, en un momento dado, y los maestros no saben nada de su música. ¿Cómo ellos van a enseñarles música puertorriqueña a los estudiantes si ellos no saben nada de su música? Claro. Y entonces, ¿trajiste esto y qué pasó? Y yo vi todas esas necesidades. Yo dije, pues mira, hay que hacer una enciclopedia para que tengan un recurso. Yo los llevé al departamento. Y supuestamente eso era hasta espectacular. Y esto es, hacho, olvídate, esto tiene que estar al 300%, me decían. En todas las escuelas. La cuestión es que nunca se dio. Para ellos la cultura es un gasto, no es una inversión. ¿Qué mitos hay que arrancar? Mitos sobre la negritud misma, ¿verdad? Que se asume como algo que ya, como somos mezclados, no hay personas negras casi. Se define la negritud como algo extremo, ¿verdad? Algo que no tiene que ver con nuestro mestizaje o con la modernidad, ¿verdad? O con el presente. Mitos sobre las contribuciones de los afrodescendientes que se limitan, ¿verdad? A la música, al folclor o al ritmo. No, que esto no sea importante, eso es importante, pero el problema es limitarlo a eso. Así que el libro aborda distintos mitos, cinco específicamente. Hay más, pero nos enfocamos en cinco. Me dice usted que conoce el libro de Rompiendo Mitos. Sí. ¿Lo ha podido ojear, lo ha visto? Sí, lo he podido ojear. ¿Y qué le parece? Me parece una excelente herramienta, Rivera Zaniel, y algo sumamente interesante. ¿Cuántas aperturas va a tener el sistema educativo para incorporar no solamente libros del patio, sino darle apertura a nuevos escritores de Puerto Rico? Pero son iniciativas que no se le da continuidad. Ahí yo recuerdo un caso donde se publicaron, ya se imprimieron cientos, si no miles de libros para distribuir en las escuelas, los manuales de orientación para los profesores, y allí se perdieron. Así que uno escucha de que vuelven, pueden haber algunos secretarios o secretarias más sensitivos, más sensibles al tema que entienden la importancia. Se hace la inversión de fondos públicos y se dejan perder. Secretario, estoy mirando bien porque es que estoy viendo el libro allí. Tiene ahí usted Rompiendo Mitos. Eso es correcto. Lo tiene cerquita, pero ¿qué pasa de ser librero a ser utilizado en el salón de clases? ¿Es complicado? No es complicado. Requiere una reconceptualización de lo que hace la agencia. Mover el departamento de educación es sumamente difícil, pero es posible si nosotros primeramente tenemos al personal capacitado y con la ERA. Entonces me estabas comentando que te decían negro. Sí. ¿Verdad? Digo, y tú eres negro, yo también. Sí, exacto. Pero ¿qué es lo que cuando te decían negro te provocaba molestia? Pues porque no lo decían de una manera como si yo te dijera, mira Julio, tú eres negrito. No, mira este negro. ¿Y quién te decía eso? Estudiantes, los maestros me decían que yo no iba a pasar de grado. No, no ayudaban. No me ayudaban cuando yo les preguntaba y ellos me decían que no. ¿Y por qué te decían que no ibas a pasar de grado? Porque los maestros no, parece que no tranzaban conmigo, no se llevaban bien conmigo. ¿Y qué tú pensabas cuando un maestro te decía eso en ese tono? Pues a veces como no entendía la situación a veces. No, no captaba. Como él estaba más pequeño para ese entonces y cómo se le iba a explicar a un niño de 8 o 9 años que tenía que vivir en un mundo así, que las personas que le rodeaban cada vez iban a ser peor. Dices que había una maestra que te apoyaba. Sí. ¿Y los demás? No. La maestra en inglés y la de ciencia era la que siempre yo ayudaba y ellas me apoyaban a mí. Mis ispineda y mis iscarcía. ¿Ese era tu refugio, tu lugar de refugio? ¿Y los demás? No. ¿Qué hacían cuando tú les decías, mira me están diciendo este negro y esas cosas? No, no. ¿Qué te provocaba eso? Angustia. Mamá, ¿y usted cuando piensa sobre eso que vivió su nene en la escuela? Los papás sufrimos más intensamente lo que pasa a nuestros hijos, ¿no? Efectivamente. Fue un momento difícil porque pues ver que los mismos maestros, trabajadores sociales de la escuela, que se supone que estén para ayudar, no ayuden. Incluso cuando le dije, mira el nene, pues es fracaso, me pueden ayudar, qué sé yo, educación especial, lo que sea. No, no, tenemos ayuda para él porque como no es, no tenía hiperactividad, no era un paciente de salud mental, pues no le podían hacer eso y me lo dejaron que se colgaran. Bueno, fue difícil porque él se puso flaquito, él no comía, no quería jugar, no quería hacer nada. Fue difícil sacarlo de esa depresión que le dio por las cosas de la escuela. Y tú, ¿cómo vivías eso? Bueno. Como de, a lo mejor no todos los padres han pasado por lo mismo, ¿no? Sí, pasé por algo similar en la escuela de racismo, por ser de piñones. Me decían piñonera. Mamá, ¿qué se lleva peor, qué es peor? ¿El tema del color de piel, el racismo o el tema del estatus económico, por ejemplo? Bueno, yo diría que el color de la piel a veces a nosotros nos cierra alguna puerta. Y, pues, una cosa lleva a la otra. Por ser negrito, a veces, pues, no tenemos, no nos podemos ganar X cantidad de dinero como otras personas. Por ejemplo, yo estudié para enfermería práctica y no he tenido la oportunidad de ejercerlo. ¿Y tú crees que es por la cosa racial? Entiendo que es por no tener dinero. Y, pues, como no tengo el dinero, no tengo la oportunidad de, como, no tengo experiencia. No sé, porque no lo he pensado así tampoco, pero a veces sí, por ser negrito tenemos dificultades económicas. Oye, y todavía, al sol de hoy, has sentido que tu color de piel te ha provocado que otras personas se burlen. Sí. Te molesten. Sí. De hecho, el reportaje de Noticentro, que me entrevistaron, que ya salía en el canal de YouTube, una persona comentó que por ser negro en la televisión no había espacio para personas negritas. Tú siempre has querido ser periodista, ¿no? Claro, desde siempre. ¿Y cuando leíste eso? Yo lo que le comenté fue que no fuese una persona racista y que Julio Rivera Zaniel y Pedro Rosanare estaban en la televisión. So, que en la televisión sí hay espacio para personas negritas. No, 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 no. El uso del diminutivo suele ser una forma de aniñar, de empequeñecer e incluso de suavizar un término que les resulta ofensivo. Por eso, incluso amigos y amigas que tengo, que son personas de mi tono de piel o blancas, que son personas súper solidarias, súper abiertas, a la hora de decir la palabra negro se les tranca la lengua y la garganta. Tienen que decir, no es trigueño, no es negrito. O sea, se busca el diminutivo como un mecanismo de suavizar lo que asumimos es un término ofensivo. Los negros apestan. Comejen, ceretas, las pasas, algodón de dulce, micrófono, pelo malo, pasúa, micrófono. Activamente las pasas, eso me afectó, porque literal me lo imaginé, como que tengo comida en la cabeza. Cactus, ruidos, como que si mi cabello quemara a alguien o lesionara a alguien. Y creo que pelo malo, malo yo creo que ha sido también otra palabra despectiva, porque qué es malo, o sea, por qué es malo si yo nací con eso. Mira, cuando salimos de la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban, fue que se adoptó oficialmente el término afrodescendiente. Antes el término negro en Puerto Rico se evitaba, sería como que insultar a las personas. Así que referirse a una persona como negro no debe ser un insulto, tenemos que rescatar también la palabra. Bueno, sí, a veces utiliza el término negro para referirse como algo negativo, o ennegrecer la vida, o qué sé yo, que ya esa es otra cosa, ¿no? Llámame negra, llámame negro, no uses el diminutivo negrita para suavizar la cosa. Estamos aquí, eres bella, eres bello, eres inteligente, eres digno, eres digna. Palabras positivas, melena, rizos, afro rizada, pelúa, lo encuentro como que cute y yo no me siento mal ni pienso que es algo despectivo. Palabras positivas, melena, rizos, afro rizada, pelúa, lo encuentro como que cute y yo no me siento mal ni pienso que es algo despectivo. Palabras positivas, melena, rizos, afro rizos, afro rizos, afro rizos. Dentro de lo que son esos recuerdos de niña, mi mamá siempre, desde que yo estaba en kinder, me alisaba el cabello. Pero era porque ella no entendía cómo manejarlo. Entonces la manera más fácil era, pues, ok, aplico un químico y listo. Y esos recuerdos con mi mamá que constantemente me decía, ah, ya te están saliendo las raíces, ay, te están saliendo las pasas, hay que alisarte ese pelo, mira, que eso no se ve bien, te ves en moruzad. todo eso pues se me hace como un flashback Nunca tuve ese problema de que no me gusta mi cabello porque mi mamá siempre nos peinaba y para la escuela siempre nos tenía super set que eso ella la identificaba mucho porque siempre sus hijas estaban bien peinaditas Ya cuando entro lo que es el high school pues ahí decido alisar mi cabello pero no porque mi mamá me lo pedía o porque ella no me peinaba sino pues porque en ese momento era pues lo que estaba in También ahora veo fotos de mi niñez y he visto de todo, ¿verdad? Desde fotos con mis trencitas y miles de villas bien coloridas, bien bonitas uno, el afrito pero tengo fotos y he tenido conversaciones con mi mamá porque ella me comenzó a alisar el cabello cuando yo tenía cuatro años y eso era también, ¿verdad? La parte de lo que se presentaba para nosotras las personas negras como lo bonito y lo apropiado Yo pensaba que era fea que simplemente por tener el pelo así natural rizo yo era fea que la nena blanca o la nena india que tiene el tono de piel un poco más oscuro pero su pelo lacio ya la hacía ver bonita y esa era la misma nena que usualmente la coloraban como la reina de los corazones para las fotos, para anuncios en la televisión era más fácil coger a una nena que a una muchacha, ¿verdad? que tuviese el pelo lacio, que fuera de té clara y aunque lo hacen inconscientemente tú te das cuenta, tú lo sientes y es triste, ¿verdad? porque la gente dice, te estás victimizando pero es que no es victimizarte es que te das cuenta que la conducta se repite una y otra vez y la historia no tan solo se repite en mujeres negras sino también personas de té blanca sufren el rechazo cuando crecía, en la escuela me molestaba mucho yo nunca tenía el pelo suelto en la escuela porque me veían como que yo era la piojosa porque al pelo lacio no le daba piojo era el pelo la amaranta siempre tenía mi moñito pero aprendí, aprendí a tener ese amor propio amar mis raíces y aunque todos tengan el pelo lacio todos somos una mezcla maravillosa mira, es que el pelo rizo no era un asunto a discutir por el rojo porque lo que llamaba la atención siempre era el rojo porque este es mi color y era un poquito más rojo lo que pasa es que las canas me han puesto más rubia pero yo sí recuerdo a mi primita decirme mi prima que tiene el pelo lacio que me decía, ¿por qué tienes el pelo doblado? porque ella lo veía doblado toda mi familia tiene el cabello rizo quizás yo soy la única visiblemente blanca de la familia excluyendo a mi padre y siempre dentro de esta situación para mí fue bien chocante porque familiares cuando yo era pequeña entendían que llevar el cabello afro rizado llevar el cabello rizo y yo ser visiblemente blanca no mezclaba tú creces detestándolo y así era como yo me sentía yo desde niña sentía que mi cabello era un error de la naturaleza ¿por qué soy así? si toda mi familia tiene pelo lacio yo lo odiaba sencillamente yo siempre digo wow, yo me sentía como que yo estaba cargando una cruz por tantos años un calvario que se multiplica al tener que lidiar con el llamado problema de raza era bien fuerte yo de verdad que recuerdo que cuando yo cada vez que me daba alizado yo me echaba a llorar era un ardor horrible hay personas que lo toleran más que otras en mi caso a veces me salían llagas, cascaritas entonces ya yo contaba ok, si me alizo miércoles las cáscaras se caen y no boto sangre ni me afecta de aquí a dos o tres días si tengo un party el domingo pues de aquí al domingo estoy bien como decían a mí la negra blanca yo puedo hablar del tema ahora pero hay veces que no puedo hablar del tema yo tuve hasta un novio que le encantaba cuando yo tenía las pelucas y el pelo lacio no le gustaba cuando yo tenía rizo entonces hasta esas boberías así que para otra persona es como que cómo va a ser, ser tu pareja, te debe amar como tú eres bla, bla, bla pero pues pasan tengo que confesar que yo compraba peluca por internet de China, de New York yo he gastado hasta 500, 600 dólares en peluca pero, o sea, normal y eso para mí siempre y cuando yo tuviera el tipo de cabello que yo quería lo gastaba felizmente a mí me pasaba un blober como desde los 9 años no fue hasta los 11 años que fui a un salón de belleza donde por primera vez me hicieron un alisado y esto fue bien traumante para mí porque era un alisado que no podías haber tenido procesos químicos antes en tu cabello así que si ese cabello que estaba ya procesado se mezclaba con el nuevo tratamiento se me podía caer el pelo así que me tuvieron que cortar todo el cabello que había sido tratado antes con alisados de farmacia como llamamos me lo tuvieron que cortar súper cortito casi recortes de varón y así tuve que ir a la escuela con ese recorte y yo me sentía súper avergonzada fue algo que mató más todavía mi seguridad yo me sentía completamente insegura y acomplejada fue horrible y en lo que ese cabello creció tomó bastante tiempo porque fue bien corto entonces podemos decir que llevar el pelo alisado es mejor y por eso entonces las chicas llegan hasta los salones de belleza haciendo estas solicitudes sin importar las consecuencias ella quería a toda costa con todo y la quemadura que tenía que se le hiciera un cambio de color o sea se le oscureciera el cabello sinceramente no me llegó a pasar nada de eso pero cuando me hacía los alisados sufría mucho porque como había que alisar desde la raíz en cuestión de que me lo ponían mi piel es bien sensitiva y se me hacían a veces hasta llagas en el cráneo me ardía me lo tenía que quitar rápido y a veces el estilista me decía pero todavía no hemos terminado todavía falta no se ha estirado completamente pero mi piel era mi cráneo era bien sensitivo con los tratamientos de alisado y a veces como que se me ponía en carne viva realmente no llegué al punto de ir a un médico pero sí tuve mis calvas hubo áreas de mi cabeza donde a veces se tardaba meses en crecer de hecho yo tenía una calva aquí bastante notable que de momento pensé que no me iba a crecer nada ahí y poco a poco pues con los tratamientos y dejándome llevar y con mucha paciencia pues me ha ido creciendo yo tenía como unas entradas especialmente lo que era esta parte y acá era demasiado muy visible que por eso es que recurrí a utilizar peluca para cubrir un poquito esa parte Carla pues tu caso es bien interesante porque a través de tu trabajo tú te dedicas a empoderar y ayudar a otras personas sin embargo ¿cómo eso ha permitido que tú puedas crecer profesional y personalmente? es bien irónico porque yo soy una persona que me encanta hablar sobre lo que es amor propio me encanta empoderar a las personas pero siempre ese aspecto de mi cabello es como ese dedito que te meten y te debilita siempre fue un tema bien sensible para mí porque pues sí promoví el amor propio pero por otro lado yo no me estaba mostrando tal cual y un día dijiste basta se acabó comenzaste esa transformación cuéntanos ¿cómo fue ese proceso? fue horrible porque entonces tienes el cabello lacio estirado y tu textura o sea mi cabello parecía un mapa yo no podía pegar y entonces ahí fue que yo dije ok ya no puedo más ya no aguanto voy a llamar a mi estilista Jessica ella tiene el pelo bien pegadito y le dije bruja voy para allá please cortame pásame la máquina porque no puedo siempre tenía un papazo lo que le llamamos el famoso papazo y yo todo el tiempo me alisaba mi cabello y me quitaba mis rizos cuando yo empecé yo hacía comedia los típicos pasitos de comedia que estaba haciendo cuando comencé en esto yo me acuerdo que yo hacía todo con mi papazo si yo no tenía mi papazo fíjate yo podía tener el carro sin gasolina pero yo tenía que tener mi papazo bien estirado llegó un día a una grabación de No te duermas con Antonio Sánchez el gánster que ellos me conocieron con mi cabello estirado y llevaron un casting para la famosa playita de No te duermas y nunca me cogían y yo bien perseverante seguía yendo hasta que un día nunca me cogieron hasta que un día a Valcana Salvedad hasta que un día tengo que hacer un sketch me acuerdo que era una pista y estaba lloviendo bien fuerte y yo enfajardo y dije Dios mío ¿cómo es que yo voy a hacer esto con este papazo? Dios mío me voy a quedar destruida pues yo me dejé el pelo rizo ese día y yo llegué con mi popcorn pero a fuego cuando me vio Tony yo estaba Dios mío señor me voy a decir nena pero y esa peluca y yo no es que este es mi pelo tú eres una peluca ay no 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 tú no te vuelvas a ser un papazo de eso a mí me encanta ese pelo te ves bien wild te ves exótica me encanta y yo pensé que él me estaba vacilando porque el complejo era grande me dijo no te quiero más con Blower y eso fue como un alivio bien grande para mí es un proceso bien emocional como comenté anteriormente sumamente emocional ¿por qué? porque está la incertidumbre de cómo se van a ver si se sienten bien con sus risos cómo se van a ver porque nunca se han visto con el cabello de esa manera y entonces llega un momento en donde yo como cosmetóloga con mi cliente tenemos que establecer una conversación cierto tipo de negocio a la hora de verdad de efectuar lo que es el proceso de transición son citas que pueden durar horas pueden durar días o pueden durar años ahí fue o sea cuando yo me bañé que yo sentí el agua que me caí en el cabello ahí fue que yo dije yo wow y lloré 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 porque yo llevaba años sin ir a la playa por no mojarme el cabello porque yo tenía extensiones y cuando yo sentía el agua yo decía ay oh Dios mío o sea como yo dije que esto me afectara a tal nivel que yo no voy a la playa o sea y mis amistades saben que si yo voy a una playa o una piscina yo me mojo hasta aquí me sentía liberada sinceramente te digo que cuando hice la transición todavía el cabello no estaba definido no se veía estéticamente bonito no tenía forma estaba partido en plena transición de procesado a natural pero sinceramente te digo que yo me sentía en un proceso como de crecimiento y de evolución personal como mujer yo estaba como reencontrándome que verdaderamente a mí no me preocupaba a veces yo salía con el pelo como decimos por ahí como una brujita como fuera y a mí eso no era un issue para mí muchas chicas es bueno que me hagan esa pregunta porque muchas chicas me escriben es que no me gusta cómo me veo si voy a salir o si voy a salir con mis amigas o con mi esposo o al lugar que sea no tengo el pelo bien peinado y ese es el problema que sentimos que si el cabello no está con un estereotipo determinado peinado de esta manera sentimos que no estamos peinadas y verdaderamente el cabello rizo tiene su belleza natural y es un peinado porque las chicas rizas debemos todas dormir con un gorrito de satín o seda porque el satín ni la seda absorbe los aceites esenciales del cabello que normalmente absorbe el algodón del que está hecho la funda de almohada y entonces siempre tienen esa problemática de que la parte de atrás está bien reseca y precisamente es eso si tengo alguna actividad importante pues también me arreglo no es que me levanto y sigo caminando y de verdad pues ya me siento mucho más segura y yo creo que también uno madura en el proceso porque antes como yo digo en mis 20 como que uno tú quieres como que fit in cuando realmente you have to stand out con tu personalidad con tu forma de ser y ahora pues me lo disfruto muchísimo y ya honestamente no me importa lo que piense la gente lo más importante para mí es que alimenten la autoestima de esas niñas para que ellas acepten y amen el cabello con el que nacieron el cabello que les tocó una vez ellas son grandes y quieren cambiarse su estilo de peinado pues que lo hagan lo que les haga feliz pero yo creo que desde pequeños niños y niñas hay que trabajar lo que es autoestima para que puedan amar su cabello y más cuando es cabello rizo todos los tipos de cabello pero especialmente en este caso que estamos hablando que puedan empoderarse y amar su cabello rizo y sobre todo educarse se pueden sentir con seguridad y con tranquilidad de que hay personas que las estamos apoyando o sea que busquen apoyo también en las redes sociales con chicas que están haciendo contenido dirigido al cabello rizo pero sobre todo también con las estilistas Puerto Rico ha sido y sigue siendo cuna de grandes talentos en el deporte la música las artes y la literatura claro son famosos y por consiguiente orgullo boricua pero también la excepción marcada por la sociedad a su mal llamada raza el apellido Clemente representa la cultura puertorriqueña representa lo que es la grandeza y lo que es la bondad lo que es la humildad representa trato igual para todos es un apellido que se adjudica el haber representado la clase trabajadora la gente que no tenía voz en un momento dado mi padre se encargó de saber desde que comenzó a jugar en las grandes ligas su misión mi padre siempre que lo entrevistaba para él el orgullo de ser puertorriqueño de ser latino iba sobre cualquier otro sentimiento y siempre se dirigía a su gente en español en el día más grande de mi vida a los nenes la bendición mía y que mis padres me echen la bendición en Puerto Rico por eso hoy día hay un tema que se llama los hijos del cañaveral que hace referencia a mi padre como cuando se cuestiona nuestra identidad en la espalda todos llevamos el número 21 o sea es la definición de lo que es ser un puertorriqueño la definición de la bandera de nuestra cultura él se encargó de hacer eso y en todo momento representó fiel y dignamente quienes somos a todos por igual no blancos, negros sino como puertorriqueños como latinoamericanos él abrió la puerta dando el ejemplo él sabía que en todo lo que él hacía prácticamente iba a hacer la puerta para que otros pudieran para que lo pudieran comparar bueno si esto es el ejemplo de un latino y de un puertorriqueño o un hispano pues debe ser bueno yo llevo casi 30 años en el mundo de la actuación en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y sí es interesante que la gente ve ahora el éxito o ve el resultado pero es importante saber que ese resultado no vino sin sacrificio sin trabajo sin que fuera del espacio laboral yo como hombre negro haya sufrido muchas instancias de racismo en mi vida y es a pesar del racismo a pesar de lo que la sociedad habla y ve a un hombre negro a pesar de eso pues yo pues me he labrado un espacio gracias a Dios y gracias a mi familia pero es a pesar de eso ¿no? eso siempre ha estado presente y muchas personas que a lo mejor en el gremio actoral por darte un ejemplo conocen de mi trabajo pero no conocen de mis historias personales con el racismo entonces gracias por esto porque yo creo que es necesario que las personas entiendan y abran su corazón y tengan empatía con las personas negras porque muchos por no decir todos hemos atravesado momentos de racismo en nuestra vida hay papeles buenos papeles papeles que te gusta interpretar o es un constante estar hurgando y viendo que de lo disponible me siento cómodo interpretando yo creo que hay hay papeles yo creo que va a tomar ahora en esta pausa obligatoria en el teatro y en el cine no solamente local sino mundial repensar esas cosas pero hay papeles yo la última obra que hice antes de la pandemia fue Los vecinos de arriba dirigida por Omar Torres donde interpretó un canadiense un personaje chulísimo una comedia maravillosa donde Omar me llamó por mi trabajo el personaje no hablaba de raza entonces siento que hay personajes yo creo que tenemos que emular las cosas buenas que hacen algunos países como Estados Unidos donde ya en Broadway y off Broadway y off off Broadway hay obras donde hay actores negros o actrices negras protagonizando donde el tema no es la raza Condola Rashad la hija de Felicia Rashad hizo de Juana de Arco y ya hizo de Juana de Arco con no hay nada más que hablar Denzel Washington un actor que muchos conocen yo la he visto tiene toda la bendición de verle en teatro en tres ocasiones Denzel hizo hace tres años más o menos The Iceman Cometh que es un clásico de la dramaturgia estadounidense y lo hizo Denzel no hay nada más que hablar entonces siento que en nuestro país hace falta eso si en algún momento no habían actores negros entre muchas comillas ahora los sabemos en distintas generaciones entonces hace falta que el actor negro puertorriqueño sea protagonista no necesariamente cuando se hable del folclor de la raza del deporte sino en cualquier tipo de pieza a mí me encantaría hacer La Carreta o Tiempo Muerto por mencionarte dos clásicos a mí me encantaría ver una actriz negra en los soles truncos por mencionarte algunos clásicos puertorriqueños de teatro entonces hace falta eso como que ya nosotros como puertorriqueños olvidarnos de eso y presentar al actor o a la actriz negra a un personaje que sea por su talento contenido más que por la raza incursiona en el ballet clásico debido al divorcio de mis padres mis padres se divorcian y mi mamá para que no nos afecte el divorcio pues nos colocan a mí y a mis dos hermanas en clases de ballet que para aquel tiempo el ballet era solamente para personas de alta alcurnia ¿verdad? éramos pocas las niñas de color inclusive yo era la única niña con afro se tenía que hacer audición de acuerdo que para aquella audición yo no hice yo no tenía la ropa tenía unos pantalones cortos y una camisa lo recuerdo y y Gracias. 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 mucho en mí, con las personas que yo estoy trabajando, me dan unas confianzas que a veces yo digo, ay Dios mío, necesito que me ayude. Sin embargo, en el deporte lo he sentido más. Ese choque de, pues mi deporte culturalmente, tradicionalmente decían que era un deporte de blancos y obviamente pues como quiera yo tenía que estar peleando en contra de la corriente de, no, yo puedo costear esto o me becaban, porque sí, hay personas que me han apreciado, pero tú sabes cuándo es más fácil enseñarle a una blanquita que a una negra, porque me pasó, yo tuve un coach que me dijo, yo le dije, mira, yo quiero aprender a hacer esta técnica de voleibol, y me dijo, yo no tengo tiempo para enseñarte a ti, coach de nuestros programas nacionales para ese tiempo. Y sin embargo, yo veía que había otra compañera de mi misma edad, posiblemente a lo mejor no con la herencia genética que yo tenía, porque mis papás ambos son atléticos, ¿verdad? Y fueron atletas de alto rendimiento y le estaban enseñando la técnica de cero, porque a mí no. Ok, a lo mejor yo no, a lo mejor no era buena, vamos a decirlo de una manera, pero al fin y al cabo, pues podías enseñarme porque para eso estás. En el deporte tú tienes diferentes posiciones, pues a lo mejor este es mejor para esto nada más por ser negro. No te lo dicen. Y insisto en esto, la gente piensa que uno se victimiza, que uno lo está tomando mal, que uno está asumiendo, pero los hechos se repiten una y otra vez. Yo juego tenis, mi deporte favorito, pues voy a un club de tenis con un amigo, y yo entro con mi esposa, que no es negra, pero ella tiene como gitana, y entramos y todas las personas se detuvieron a vernos como si hubiéramos llegado a unos extraterrestres raros. Después en el trato estaban como overcompensating, tratando de tratarnos mejor para que no nos sintiéramos raros. Pero las miradas, hay una energía, unas miradas que uno siente, que uno sabe que uno está siendo juzgado por el color de piel. Quería comprar unos muebles y lo trataron como un ciudadano de tercera clase y no lo querían llevar al nivel, la tienda era por niveles, donde estaban los mejores muebles, que fueron la razón por la cual él se detuvo, porque a mami le gustó un mueble que querían ver un sofá. Y al final, la persona que lo estaba atendiendo le dijo, mira, es que en ese nivel no creo que lo que hay vas a poder pagarlo. Y ahí había una fanática que lo reconoce y se pide tomarse una foto, y en ese momento el vendedor comienza a dudar como que, sí, yo como que lo he visto antes. Usted es boxeador, usted no sé cuánto. O sea, y de veras que se discrimina de una manera sin intentar tratar con la persona automáticamente de ver a alguien. Aquí en Puerto Rico muchas veces lo he visto. Muchas veces, ah, mira, él es negrito, pero es buena gente. O sea, como que tiene un mal, pero se justifica de que, mira, sí, se puede tratar con él. Cosas que de verdad no debieran ser. Muchas veces se tiende a querer tapar las cosas, no hablar de las cosas. Muchas veces se prefiere sencillamente tratar de como que cubrirlos con palabras bonitas. No puede decir negro, no, porque es ofensivo. Tú sabes, no, no puede decir blanco. Pero he visto, he visto como negros y blancos, cuando hay un latino, ahora hablando en términos generales de Estados Unidos, cuando un latino viene a acercarse a ocupar la posición que tanto trabajo le costó a los negros, ambos, negros y blancos se unen y nos miran hacia abajo y dicen, ¿para dónde tú crees que vienes? Los hechos y los testimonios que hemos visto son irrefutables, pero hoy no se trata de juzgar, hoy se trata de enmendar. Hoy debemos proyectar el futuro de nuestros hijos y de las nuevas generaciones de forma diferente. La segregación y el racismo deben ser parte del diccionario de la humanidad que nos recuerde solamente el pasado. Nelson Mandela solía decir, podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor, está en nuestras manos hacerlo realidad. Es importante para mí que a los niños y niñas negras, me parece que es bien importante enseñarlos a bailar bomba o que conozcan de las raíces de nuestras tradiciones, de nuestra comida, de nuestra música, eso es bien importante, pero es tan importante que los estimulemos a que estudien, porque es que cuando hablamos de la persona negra solo de una cosa o de un solo lugar, nos deshumanizan. No, somos un objeto, somos un recuerdo, somos una memoria, somos algo, no somos un ser humano. Bueno, mucho miedo, esperanza, toda la del mundo, toda la del mundo porque creo que los procesos y el despertar de conciencia toma generaciones y creo que la generación de Nicanor y la de Milena y la de niños y niñas que están naciendo en medio de estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, van a aprender mucho de estas experiencias y van a enseñarnos mucho al respecto, pero se te diría que lo único que siento es esperanza y paz temiendo, te miento. En la madrugada, estando con el nene, rompí a llorar porque es tan frustrante y tan duro que al día de hoy todavía estamos hablando de eso y pienso en Nicanor y pienso en mi sobrino y pienso en los otros niños y niñas como ellos que son visiblemente negros que el mundo que le estamos dejando y me entristece, me emociona. Yo quiero para él un mundo mejor, quiero que él, el sueño de Martin Luther King, que siga vivo, que lo aprecien por el contenido de su carácter, no por lo que aparenta ser o lo que piensan que es. Yo sueño con que de aquí a unos años Nicanor y sus primos, que sus primos son blanquitos, de tez blanca, no tengan que hablar de esto o no tengan que pasar por la pregunta, ese es tu primo, sí, es mi primo, sí, yo soy su tío, yo tengo un sobrino que es el principito, pues yo soy su tío. Yo creo que nunca vamos a lograr complacer a todos, le pueden gustar a algunos, a otros no, y eso es algo con lo que tenemos que bregar. Yo quiero alimentarle su alma, su espíritu, decirle lo especial que es, que él se sienta libre cuando salga a la sociedad. Todos somos diferentes, pero todos somos especiales, todos tenemos algo único, nuestra esencia nos hace así, y eso es lo que yo quiero, que ellos vivan, y que obviamente siempre van a venir comentarios que te pueden ofender, comentarios que tú tengas ese discernimiento de rechazar, mira, no lo voy a coger a pecho, tú coges las cosas de quien viene. Y lamentablemente pues no podemos pedirle a la gente a un palo mango que te dé aguacate, y eso es algo con lo que tenemos que bregar con las diferentes personalidades, así que yo quiero que ellos sean unos chicos seguros de ellos mismos. Me acuerdo cuando me molestaron, que me hicieron bullying, que me hicieron racismo, pero miren a dónde he llegado. Quiero ser periodista, un reportaje en Noticentro, y ahora una entrevista con Julio Rivera Sánchez. Y ahora una entrevista con Julio Rivera Sánchez. Gracias. 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 Gracias.